Muy buenas y cual por hoy, estamos en Xenogears, he hecho algo no mentiré, como ya sabéis, estoy con HFMR Y el otro día lo dejamos en un momento bastante crucial Estábamos atacando con Faye y con los demás de la escuadra al puesto fronterizo Que está formado por esta tripulación, Bardenkaon es un poco subnormal y en vez de evadirnos nos ha dejado atacar Ojo, que los cañones de la mierda me quitan mucho Ten cuidado, que dentro de poco me matan Que, 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 me quitan uno tío Creo que Bardenkaon no ha pensado bien en la estrategia Tiene 1800 de vida Un mierda el tío, se me quita uno Ya, el otro era uno de los bosses más jodidos del juego Que es uno de los bosses más jodidos del juego No, no, después, después otro Eres un spoileador Te lo dije ya en el episodio pasado Sigue siendo un spoileador Entonces Igual que en la primera Igual que en el episodio pasado Y bueno Calamity, tú te quedaste en Calamity La pelea es que jugaste Claro, porque no sabía jugar Eso, eso es como ¡Hostia! ¡Que FACE DE FUELO! Eso es como, como yo tío Que la, que la, que la Que la primera vez que jugué a Final Fantasy La primera vez que jugué a Final Fantasy 9 La primera vez que jugué a Final Fantasy 9 Estuve 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 dos semanas Para cargarme a Beatriz A Beatriz En Burmecia Porque me mataba siempre La hija de puta Que va súper Bajo de level A todo el personal Evacúo la nave Repito, a todo el personal Evacúo la nave Eres Eres retramanguer ¡Almirante! Que los den Que los den Que le, que le den, ¿no? Mejor dicho Supongo ¡Cierto! Aún tengo eso, aún tengo eso Tienen un, un super gear No me jodas Sí, aún tengo eso Aún tengo eso Sí, aún no tengo eso Seguramente tendrá un gear Y tendrá drive, ¿no? A lo mejor No sé Un viejo de Un viejo de Pero este Este no es de De Gébura, ¿no? ¿O sí? Este El Vanderkaum O el de No sé No sé ¿Era de De Ébola o De Ébola Ébola De De Gébura O de O de O de Partidario de Shark Que no lo sé ¡Sí! ¡Uno de nuestro lado! Sí Y todos gracias a tu apoyo Muchas gracias Detener a los Guardias del Borde Los hemos barrido del mapa Bueno Nosotros ya hemos acabado con nuestro trabajo Ojalá a vosotros Les vaya igual de bien Sí, claro No No, es que hicieron la huida más protética de la historia Varios equipos ¿Estarán bien? ¿Algún mensaje suyo? ¡Nada! Dicen que si no hay noticias es que hay buenas noticias Eso creo Mi gear no tiene buen equipo de comunicaciones Eso es como Esa deducción Es como la de Me hizo cuando se le cayó la taza Pues igual Mi gear no tiene buen equipo de comunicaciones Pelotos Tanki A ellos les habrá ido bien Claro que sí Ah, vale Tiene un robot gigante Lo mismo Un día Los muntos están en c... ¡Ocurre algo! Y ahora empieza Y ahora empieza a decir Detecto un ataque enemigo al norte de aquí Hay un 90% de posibilidades De que los disparen A ver, te imaginas que le da la soja ahí Oh, por culo Con esa voz Con esa voz No, no No, no ¡Guau! Es súper espectacular En realidad, sí ¡Hostia! Es como la máquina de Mason Pero a lo grande, ¿no? Algo asco Se especializaban en hacer geckos En... En... En Break a Bleak A ver O sea, lo que es un gecko, ¿no? Sí Los de Metal Gear ¡Te mataré! Se especializaban en hacer geckos, tío Los hijos de puta Y después llegaba Solid Snail Bueno, Solid Snail no Llegaba... El otro El de la katana Y se los cargaba todos Eh... Este tiene 3000 de vida Y es muy fuerte, ¿no? No ¿No? ¿No? ¿Te acuerdas del fuerte? Ya lo verás ¿Por qué son tan useless estas gente? Eh, no, lo que pasa es que tiene un escudo físico que le... Asobe parte del daño Por eso te ponen aquí a estos para que los vayas me matan... Que vaya siendo un poco el escudo Ajá Dora Dora, 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 Dora Dura, Dora, Dora Dora, 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 Dora Oh, ya, hijo puta Te mataré No uses a mi amigo para matarme Me vas a matar, eh Tengo 778 de vida Ojo Y... Ojo que... Que ha hecho un Quicksave, eh Ojo Ojo que estamos sin problemas Joder, que puto asco, tío Ojo Dadme vuestra energía, ¿no? Hay un botón para que me den su energía esta gente, tío No Habla Dragon Ball No Al carajo el escudo, ¿no? Cobre cada vez ha roto, ¿vale? Oh, my, hijo puta Hostia, tío, me va a matar, tío Te doyé Ya Me quitan uno, tío Cosa más useless ¡Jazán! Te sirven para quitarme al daño, tío Ya, le he quitado... Le he quitado... Seiscientos sesenta y seis, tío You are... Yo... Ah, ya, la... Ah, que... Que... Que lo usa encima de todo de escudo Perfecto Porque el siguiente ataque me mata, eh De hecho, me... De hecho, me ha matado ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Perfecto! ¡Ah, vale! ¿What? ¿En serio? Venga, vamos a... Claro, claro, nosotros Sí No... ¡Vosotros! ¡Confíe en vosotros! ¡Vagos! ¡Faz, zumbres! ¡Ay, Dios! ¡Qué puto asco, tío! ¡Ah, hostia! ¡Venga ya! Y se saca ese ataque del orto, ¿no? Y yo, venga ya... ¿Me estás comentando que hay... Que después hay uno más difícil? Sí Un mucho más difícil... ¿Y cómo? Un mucho más difícil... Es decir, si te vas a acabar... ¿Y qué hago yo ahora con esto, H? No... No... No sé... No sé... No sé... No sé... O carga el de antes... ¿El de antes cuándo? Cuando hemos empezado a grabar... Pero si... Que... Si el de antes es justo en la batalla anterior... No, es que otra vez lo puedes hacer... Y volver a intentar... A repetir la batalla bien... Pero si... Si no hay otra cosa que pueda hacer... Más que atacar... Ahora volvemos... Vale, con par de continuamos... Lo que he hecho es... Volver a repetirlo todo desde la pantalla de Ellie... Es decir... Eh... Volver... Ya ha subido 20 niveles... Volver... No... Volver a repetirlo todo desde... El episodio pasado... Desde el episodio pasado... Y... Lo que he hecho es intentar esquivar... A los tíos estos que tienes que... Que te cortan el paso cuando intentan llegar... A la nave... Al cañón ese... Pues he intentado esquivarlos a todos... Para que no me quiten vida... Eh... Y después... Al ver el cañón... He usado el booster... Para que no me quitara... Para que no me hiciera el ataque fuerte de 400... Y he llegado aquí con 2.800 de vida... Que son 1.000 más... De... Los que llegué... De... Los que llegué antes... H... Por favor... Bueno... Voy a continuar yo... Que H... Estaba llevándolo por teléfono... Así que... A ver... Lo primero... Voy a usar el booster... Voy con 900 de... De esto... Espero no quedarme sin... Espero no quedarme sin... Sin... Sin fuel... Esperad lo que hay... Vale... 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 La X parece que suele fallar más... El golpe de la X, eh... Así que ten cuidado... Con él... Vale... 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 Bueno... Cuanto... Cuanto... Cuanto golpes le tengo que dar... Para quitarle el de ese... 9... Vale... Pues van... Cuando le de los 9 golpes le voy a quitarme el... El... El booster... Voy a quitarme el booster... Porque mira cuanto... Fue le he gastado ya... Bastante... Vale... Ah no... No quiero hacer nada de eso... Venga... Cuando bajo el color de ese... Me quito el booster ahora... Vale, venga O no me lo quito y le doy con todo, tío Que no quiero dar Ah, no me lo voy a quitar todavía, venga, le voy a dar con todo Tengo que ir sin fuego, sigo automáticamente ¿Que pierdes automáticamente? No, se iba el booster ¿Y si pierdes el fuego, qué pasa? ¿Se va a regenerar? Se van a recargar todo el rato Vale, guay ¿Cuánta vida tenía este? ¿Eh? ¿Cuánta vida tenía este, H? ¿3.000? ¿O este era de otro momento? Pues eso es lo que me tienes que decir Ya, ya Espero que me curen antes del siguiente Porque si no va a ser una tortura esto, tío Bastante Venga, sí, 3.000 Vale Hostia, se quiere cagar a mis colegas No te dejaré Muérete ya, tío, por favor Muérete ya, tío, por favor No te mueras Joder, y no se muere, tío Pues mira que la sin fuel Muérete ya Vale, se murió Sí, cojones Oh, por culo Se complica Vale, soy yo más de nivel Y extra Estrar 3 Perfecto, más 1 Ay, ha dicho yo ¿Acaso no hacías el poder? ¿Quién eres tú? Tu padre No me jodas, ¿en serio? No, este no es Graf, ¿no? O sí Pues, aquí no No, Graf No, no, él no es Pero, Graf no es, ¿no? O sí No lo sé Pues, pero sí ¿Es lo es? ¿Lo es? ¿Puedes ser? Sí, sí Hostia Esto lo hacías tú, ¿eh? Eh, soy Graf Decimos que es el poder Pues no Yo sé el poder El poder Sí, el poder Poder El poder Lo quiero Quiero el poder Que así sea Mi puño es El aliento divino Florece Ose milla caída Y vive De su poder oculto ¿Qué? Tu verdad El poder De la gloriosa madre De la destrucción Bart No Dat Regresamos a Nissan ¿H? ¿H? No tiene remedio Jóvenamo Sí, sí Jóvenamo Lo oí cuando atacaron El fuerte En el borde Hegura Guiados Guiados Ramses Lo encauzaron No tiene sentido Nada De lo que ha dicho Mason En esa frase Será mejor Que lo retiremos Y lo reconsideremos Mareros Están aún ahí Regresaremos Tenemos que hacerlo Eso me recuerda Que hay de seguir los otros Si están bien Podríamos No, no estoy en contacto Es el que confirmáramos El orden de cambio Joder Esto no puede estar pasando Jóvenamo Detrás Algo se aproxima Por detrás Jericó Dame el timón Bueno Cáratelo Tú solo Dame a la derecha A la derecha H Jóvenamo ¿Qué lo está haciendo? ¡Durante de la papa 200 Captures unido De dos torpedos Los están armando Un buque de desierto Es grande Volución 60 Rolta relativa 0,0,0 Están escondidos De todos los De unos deflectores ¡Col! Pues seguramente ¡Capturantes! ¡Una propulsión De alta velocidad Despermida De la nueva enemiga ¡Torpedos son dos! La velocidad 227 ¡Torpedos condenados Con el sonor! ¡Han pasado Un buque de seguimiento Automático! Puesta de combate Despliegue las máscaras ¡Preparen las ondas! A todos los puestos De combate Activar el sistema De perturbación Generador de sonidos Dos Segundo Cuarto tubo En Prevengan Poner en marcha Las ondas Preparar La detección De motores El helm Ahora Gira a la dirección Apuesto Dar rápido Como puedas Detener el motor Alarma de impacto Detener el motor Alarma de impacto ¡Torpedos! ¡Torpedos! ¡Torpeo! Torpeo Torpeo con el cuerpo del enemigo, tasa de maniabilidad del cuerpo enemigo disminuye al 40%, todo indico que ha deshabilitado el motor principal y las alas. Una vez que sus alas sean destruidas, quedará sepultado y incapaz de moverse. Al salir a la superficie ha sido un movimiento muy perspicaz. Bien hecho, jefe de torpedos, ha disminuido su poder de vuelo. ¡Brillante! Disculpe que le amanezce. Bueno, ¿qué debería hacer con ellos? ¿Se ve? Sí. Ah, es normal que tú te pierdas. Se lo prometió a un viejo amigo. He de llevarlo con calma. Un viejo amigo. Interesante. ¡Segur! ¿Que son amigos? Obvio. No, esto se ha pasado. ¿Por qué abandonas este país? Se supone que nos ibas a ayudar a crear una acción ideal. Lo sé que he pasado, cojones. No estoy abandonando la nube. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué soy yo, Omar? ¡Qué tonta! En el principio he estado viniendo aquí para la tecnología de este país. O no se ve bien quién espera, Noto Márquez, ni peor. Ah, es decir, ¿que este era un infiltrado desde el principio? Sí, yo te perdió yo, no he estado nada de contigo tras los mismos ideales. Entonces, ¿no es verdad todo lo que nos contó? No, igual... ¡Segur! 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 ¿Qué? Se pueden sumergir, ¿no? No, no, no. El sofuego... Les entraría toda la arena. Ya. O sea, no acabo. No he hecho un de bien. ¿Eso qué ha sido el tío ese? Ellos están... ¿Por qué ellos? ¿Qué hicieron? ¿Ah, están viéndolo? Sí, también. No, pero porque hay tres focos de... ¡Eh, qué! ¡Eh, no! General, General Maitreya, tenemos un mensaje de código R. No estoy seguro, pero parece que el joven amo está en apuros. No tenemos tiempo para perder con esta chusma. Toma ya, chusma. Toma, chusma. La que te habla, chusma. ¡Los de ahí, eh! ¡De qué vais! ¿Estáis por ahí dando vueltas e ignorándome? ¡Os mataré a todos! ¡Ay, Dios! ¿No han visto a Graf? Coño, es un robot bastante grande como para no verlo, ¿eh? ¡Fey! Reúna a los heridos y regresa con el joven amo. ¡Vamos, rápido! Mineral se quedará detrás intentando ganar algo de tiempo. Todos los días que queden en operativos de gran cobertura reduciendo órdenes de sus comandantes. Y luego se retirarán en el orden establecido. ¡No seas tonto! ¡Yo también me quedo! ¡Chaval, tú calle y escucha! ¡Eres el invitado especial del joven amo! ¡No puedo dejar que mueras aquí! ¡Pero! ¡El joven amo! ¡Lo que él necesita realmente es... ¡Lo que él realmente necesita es tu fuerza! ¡Por favor, te lo pido! ¡Ayúdale! ¡Farrad, ven! ¡Moviendo el chichi! ¿El chichi? ¿What the fuck? ¡Moviendo el chichi! ¿What the fuck? ¿Por qué se lo escucha con eco? Ya no. Vale. Los ha matado a todos. Se va a descontrolar al fey, ¿no? ¡Páralo! ¡Para! ¿Entonces Graf ha hecho esto para provocar al fey? ¡Papalente! ¡Papalente! ¡Ugh! ¿Entonces ves como enlajan? ¡Claro! ¡Vamos a alguien hasta las luces! ¡Vamos, vamos! ¿Escenitas ahora? Sí, puede ser que sí. No, no. No puedo bajar de algo. Se supone que tú te lo has pasado ya, cabrón. No, no, pero está bajando de otra escena que es después. ¡That spoilerino! ¡Qué bien! ¿Cómo se tiene que sentir ahí tripulando una nave de arena sumergible con un gear, tío, desde arriba? ¿Qué cojones? ¡Es guay! ¡Rameados, eh! ¿Y esas reparaciones cómo van? El motor principal y el oscilador de las aletas están sin tocar, pero las conexiones eléctricas entre ambos están que dan pena. Estamos desviando las conexiones principales a la vez que reunimos toda la energía que podamos. A lo sumo nos dará el 70% de su potencia máxima normal. No hay daños en los propulsores trasladradores, pero si la arena no puede ser granulada, mal asunto. Apenas podemos llegar a la velocidad de combate 3. ¡Sí! Y el Mr. Universillo de Hebra, ¿qué tiene que decir? Hoy he estado muy tranquilo desde la primera solicitud de rendición. Vale, ya estoy un solo en casa. Perfecto. Perfecto. ¡Soy un solo personal de las estaciones de combate! Además, no parece que nos vayan a dar. Si no te va a pitar de ser justo, ¿cómo dices? Que no parece que nos vayan a disparar, dice, ¿no? Bueno. No parece que nos vayan a dar motivos políticos para involucrar a la maldita o lo jovenamos. Bueno, vale. Sí, lo del Jasper. Es probable, sí. Pero se están olvidando de una cosa. Es más chungo traer un animal vivo que muerto. Jovenamo, ya hemos efectuado con exilios de emergencia. La máquina está ya a su entera disposición. Perdona. ¡Gracias! Muy bien, pues... ¡Vayamos a por ellos! ¡Eso es malo! Se confirma la puesta en marcha de un día el enemigo. Mantiene una trayectoria fija. Detecto incremento de sonido en la nave enemiga. Velocidad de aumento. Detecto sonido de motorización de navegación. Cambio de rumbo. Emprende acción evasiva. Es inevitable, ¿eh? Hay que dispararle, ¿no? A todas las unidades. Procedimiento de contención cancelado. ¡Reanuden el ataque! ¡Lanza torpedos 1 a 3! ¡Méciles Nanzal 1 y 2! ¡Gastreo 3! ¡Antirrabar! ¡Lanza torpedos 4 a 6! ¡Torpedos en una cara MK-5! ¡Pasen arrastreo pasivo al concretar el blanco! ¡Todas las unidades! ¡Pasen a fuego defensivo! ¡Apuntan a las naves! ¿Espacia armonía? No, lo digo bien. ¡Un momento! Se confirman explosiones a lo largo del perímetro de la flota. Detecto sonido de varias naves destruidas. Detecto de alteraciones de energía. ¿Qué tipo de ganancia es esto? Comandante, esto es inaudito. Este guiar es como si... Como... Es como si discos reactivos volaran alrededor. Tranquilos. No estoy en pantalla la foto analizada. ¡Como está en el Dany! ¡Ese es! ¿Quién es este? ¿Sigur? ¡Piensa lo que ha pasado antes! ¡A la verdad! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Viene de camino! Espérate, no. No puede ser, ¿no? Espérate. ¡Es el guiar! ¡No es duda! ¡Es él! ¡El demonio de Ilul! ¡Adelante, Maya! Comandante, espere, comandante. ¿Qué es esta? ¿Por qué se ríe tanto? ¿No te acuerdas que parecía que estaba con el otro? ¡Ah, con Graf! ¡Ah, con el otro! Vale. ¿Pero este era con Graf? O sea, me parecía que se conocían. Al menos, como algo así. Que estaba en un espí. ¿Eres fuerte? ¿Eres fuerte? ¿Qué? ¿Y tú quién eres? Contesta. ¡Te he hecho una pregunta! ¿Detrás mía? ¿A qué viene todo esto? ¿A qué viene todo esto? Vale. Vale. ¡Ey tú! ¡Viva chica! ¿Le conoces? ¡Eso es! No estabas con ese pavo, ¡eh! ¡No! ¡A él no lo conozco! Pero si fuera el caso, seguro que no te lo diría. ¡Bien! Entonces, no te importa si me encargo de él. ¡Tenemos asuntos pendientes! ¿Qué cojones? ¿What? Vale, voy a manejar a Arransus. ¿A Arransus? No. Vale, pero es la batalla, pero... ¡Al fin se encuentra! ¡Ahora debemos enfrentarnos! Eso sí, simplemente... Pero bueno, no la... No la manejo. Vale, voy a manejarle. Pero ¿por qué? ¿Este dónde es? A lo más de Kiddler. ¡Imposible! ¡Monstruo! ¡Hostia, tío! ¡Vaya pedazo de year! ¡Maldito seas! ¡Si esto no fuera por ti! ¡Toma ya! ¡Hostia, patada le ha pegado la boca! ¿Hay alguien más fuerte que Heimura? ¡Pampus! ¡Atrás! ¡Ese sí es muy interno! ¡Astente a hacerlos más! ¿Vale? ¡Venga, coja! ¡Te ganchemos nuevos! Está triste... ¡Déjate de esto a las mayas! ¡Aún me queda un brazo! ¡Ya, pa! ¡Nos marchamos! ¡Qué perra loco ha encontrado otro juguete con que entretenarse! Va a probar, ¿no? Pero... ¿Quién es? ¿Quién será, tío? No sabe. No puedo decir quién es porque... ¡Quién es! ¡No me dejas de decirlo! ¡Cállate ya, anda! ¡Más tonterías! Bueno, la bobina de motor está a punto. ¡Que comience el acto principal! ¡Hoy es mi día de la mala suerte! ¿Por qué hoy tiene que pasarme esto? ¡Pues vale! ¡Vamos a darle la estocada final! ¡Ah, tío! El... 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 No lo he dicho nunca, pero parece... Bueno, eh... Uno de los robots... Uno de los robots esto que usan los de los Power Rangers. Bueno, este robots tiene 9999 de vida. Ah, vale. A golpe le quitarás uno de vida. Perfecto. Entonces tendré que... Atacarle mi número favorito de veces a... 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 A tío, ¿no? Ah, perfecto. Y bueno... Y claro, uno de vida le quito, ¿no? Me acabo de quitar... Le acabo de quitar 200, ¿eh? Ah, no. Vale, no. Eso es... Vale, no. Vale, no. Es que... Es que... Estaba haciendo spoilers todo el rato. No. ¿No es normal? ¿Lo he leído mal? Lo he leído mal. Lo había leído mal. Que no. Que lo de uno es otra cosa. A ver, te voy a dar el spoilerino a este, tío. Siempre igual. Estos ataques no los habíamos visto, ¿eh? La puta... Vale, esto lo acabé en Leilo, ¿no? Vamos. Que del primer ataque que te quita no es 1999. ¡Ah, claro! No, es... Mentira. Por cierto, esta batalla se puede ganar. Claro, claro. No, no, se puede ganar. Si la ganas, te dan uno de experiencia. Guay, perfecto. Así que ya te dije... ¡Venga, ya, ve, coño! He dicho joven amo y no lo has dicho. ¡Ey! Ya estaba viendo todo. Solo una máquina. Solo una máquina. Es que para dos pasaría a tu hogar. ¡Erico! ¿Hay algo de tonterías? Pongo el timón por aquí. Pero a primera afición, con la propulsión averiada, se supone que a velocidad máxima la nave no aguantará la fricción. En vez de eso, puede saltar gracias al efecto Bernoulli en las alas de superficie. ¿Efecto Bernoulli? ¿En serio? ¿En este mundo? ¿Existe Bernoulli? ¡Primero oficial! No importa si en el joven amo el hidrofismo es nada. Es un simple árbol. ¿Qué? Todo vas. A toda velocidad. ¿Qué tonto eres? Esta era la batalla súper difícil, ¿no? Me la has spoileado. Bueno, el joven amo ha muerto básicamente después de ese golpe, ¿no? Primero, la gente. Mucho a Eris, pero Bart también estaba en esas condiciones. ¡Pero te va a dar! ¡Mirlo, vamos! Venga. Buenísima canción, ¿te? ¡Hostia, que estamos volando, Rivo! Esto es como cuando el barco de Duffy aterrizó volando en la ilusión aquella. ¡Oh, Dios! ¡Está volando a un vistío, el poliolino! ¡Ay, Dios! Bueno, se encuentra bien. ¡Claro! ¡Te vas a poder mover! ¡Un huevo! ¡No te pases, Sig! ¡Intenta que nuestra nave... ¿Intentar que nuestra nave vuele? Como cuando volvamos nos llevará un mes para que toda esta broza funcione de nuevo. ¡Oh, oh, oh! ¡Pobre tío! ¡Que está bien! Te ríes peor que yo, tío. ¡Fiu! A todo esto, ¿quién era ese monstruo? ¡Sí! ¿Qué está pasando? Que le acabo de pegar un puñetazo al monstruo ese, ¿no? ¿O qué? ¡Ah, no! Que se ha desprendido el motor y ya está. No, no, oye. Debe ser desprendido el motor, pero... ¡Ay, Dios! Una tormenta de arena. Sería bastante oportuna. Pero, ¿qué demonios? ¿No va a decir? ¡Que está vol... ¡Ah, vale! ¡Que la está levantando el loco este! ¡Halo! ¡Sin tocarla! ¡Es un mago! ¡Qué malditas! ¡Ay, qué mono! ¡What! ¡Vale, copa, no! ¡Vale, copa, no! ¡Vale, copa, no! ¡Vale, copa, no! ¡No, hombre! ¡Ahora sí! ¡Eso ha estado muy bien! ¡Vaga maldita esta gente! Pero tirarme una nave encima, es trampa. ¡Toma, te lo devuelvo! ¡Ah, que habían caído justo encima de él! ¡Tú me ha dado ni cuenta, tío! Ahora es un jugador de tenis, tienes que pulsar rápido, si no, y no ver. ¡Sí, Mason! ¡Ah! La bomba de arena, aletas y los talagros de producción están fuera de servicio. Proposor principal y de apoyo, pasar a la proporción automática directa y conectar las baterías de emergencia a 05 de potencia. ¡Tiempo de operación 500! ¡Hasta el 40 de bomba destruido! El hangar, la sección de armamento y incluso el escudo de presión han sido destruidos. ¡No podemos detener la entrada de arena! Cerro del todo cada sesión y domingo la operación independiente. ¡Entonces el can... ¡Entonces el control de la luego no volverá a moverse! ¡No se podrá cubrir el agujero! Eso es, de cualquier forma, salvar la madre de interés imposible. Nuestra pena es salvarnos nosotros. Es salvar a... El puente. Que unir de inmediato a todos en el puente. Vale, eso está bien. Nuestra pena es salvarnos a nosotros. Destruye todo de demás. Venga, sigue leyendo, cojones. Julio, no. Ahora eres gitán. Gitán. Tienes que irte, Mason te guiará a una cápsula de salvamiento. No sé cómo lo has confundido, no es rubio ni tiene cola. Mucha broma, no. Yo no puedo dejaros así, porque soy gitán. A ver, eso sí. Venga ya, tío. Venga, tienes derecho a meterte aquí e involucrarte en esto. La cosa es seria, no te pongas a bromear. No, no, no. Venga. Y si tú te vas con cara, tú y yo, suerte de que se os haces pagar por mí. ¿Se va a escapar de esto por su cuenta entonces? No, eso muestra el camino. Por aquí, por favor. ¿Qué os va a ir a apoyar a Faye o cómo? No me he enterado bien. Una cápsula de emergencia, no simplemente. ¿Por qué os hago una cápsula de emergencia para más de unos? Ah, vale. Ya solo cabe uno. Según. Pa, 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 pa. Por nada. Hasta aquí Xenogías. Nos vemos en la siguiente serie. El viento me he transportado para la guerra, al borde de la frontera a... ¿Qué es eso? Xenogías. ¿Qué? 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 Ah, que ya se la ha cargado ya? Ah, se la ha cargado Faye endemoniado, ¿no? Supongo. Tengo que ir al servicio bastante chungo. Heindal. Eso es el Dora. Lo estoy teniendo aquí. Lo estoy preocupado Faye. ¡Ah, lo creo él! ¡Guau! Por su condición, enseñar a vosotros que él destruyó. ¿Él? ¿Salvarás la partida? Sí, vamos a salvarla, pero bueno, aquí lo vamos a dejar incorporios. Eh... H se despide también, si quieres. ¡Adiós! Y yo también, nos vemos en el siguiente episodio y hasta la próxima.